De este Meet. Y bueno, con el orden que habíamos establecido, si no hay nada para añadir o agregar, comenzaríamos con las intervenciones de las cuatro compañeras que con 15 minutos aproximadamente de tiempo para desarrollar su propuesta darían forma a este bloque. Luego tendríamos la posibilidad de generar intercambios, de plantear cruces y demás intervenciones que ustedes consideren oportunas. La grilla sería, primero María Inés, segundo Emilce, tercero Marcela y cuarto Laura. De la siguiente manera, María Inés Ambrosini va a detallar su trabajo titulado La evaluación de los aprendizajes en el área de costos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. La vinculación existente entre las teorías del proceso de enseñanza y aprendizaje con los enfoques de la evaluación. María Inés, si sos tan amable y tenés ganas. Dale, perfecto. Tengo la posibilidad de compartir. Sí, por supuesto. Bien, bien, bien. Bueno, buenas tardes de nuevo. Me presento para los que no me conocen. Yo soy de profesión contadora y docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, donde tengo concentrada la mayor cantidad de la actividad docente que hago. Hace ya muchos años, más de 30 años, empecé con esto. Primero como una alternativa, digamos, de cuando recién se recibe y empiezo a buscar cosas para hacer. Y después, bueno, me terminé enganchando. Hace algunos años, en el año 2015, se me presenta la oportunidad de poder volver a estudiar, cuando ya tenía un poco acomodado todo lo que era tema familia. Y a partir de ahí, bueno, me puse a elegir dentro de las alternativas qué tenía, qué era lo que podía hacer. Bueno, y entre seguir especializándome dentro de lo que era la profesión, era una opción, y la otra era tratar de aprender un poquito más de lo que era la actividad docente. Entonces me pareció interesante, bueno, me anoté para hacer la maestría en docencia universitaria, primero pensando en hacer la especialización, y después terminé en definitiva haciendo la maestría. Tengo que reconocer que de entrada fueron, podría decir, conceptos o nociones que me costaron mucho, porque era de una temática totalmente diferente a la que yo venía trabajando. O sea que me costó meterme en el campo de filosofía, epistemología, didáctica, que eran conceptos que, digamos, no los trabajaba habitualmente. Pero la verdad que después me gustó muchísimo. Se la he recomendado a cuanto colega docente pude, porque a mí me enriqueció mucho. O sea, es como que le encontré, sinceramente, muchas explicaciones a cosas que no suceden dentro de la actividad docente, y que me hubiera gustado también conocerlas antes. Uno dice, nunca es tarde, pero la verdad que me hubiera gustado tener todas estas herramientas antes, como para poder aprovecharlas un poco más. Entonces, en definitiva, esa es brevemente la historia de por qué yo terminé haciendo esta maestría. La empecé, soy de la Corte 2015, empezamos a mediados del 2015, presenté plan de tesis fines de 2018, presenté tesis fines de 2019, e hice la defensa este año, mediados de 2020, virtual, con la modalidad virtual que nos está acompañando en todo este 2020. En el momento de pensar en el tema de la tesis que yo traje para compartirles el mismo PowerPoint que usé en la exposición, para desarrollarla o para defenderla, me gustaría antes hacer algunos comentarios que a mí me resultaron de mucha utilidad, no sé si el público que está presente, a los que conozco siempre, el resto por ahí no sé, si es que están en su proceso de tesis, o si vienen a compartir como yo la experiencia de ya haberlo defendido. Yo quisiera destacar algunas ideas, algunas pautas, íconos, que a mí me fueron ayudando en el momento de hacerlas. En primer lugar, la elección de tema. Que tiene que ser un tema que realmente te guste mucho, porque uno va a estar dos, tres, cuatro años profundizando, aprendiendo, leyendo, buscando sobre ese tema. O sea, que tiene que ser algo amigable, digamos, por lo que a uno le gusta. Eso me pareció muy importante cuando me lo recomendaron. La elección del director, o co-director que te va a acompañar. Yo tuve la suerte de tener un director excelente, que es contador y que hizo la maestría en docencia, y que es del área de costos. O sea, reunía todos los requisitos que yo necesitaba, mejor imposible, y también es de la UNL. O sea, todo el combo en una sola persona, pero creo que hay que tener con el director, bueno, mucha afinidad, una claridad, digamos, para entenderse. Eso me pareció muy importante. Después, otro aspecto, digamos, para destacar, que a mí me pareció también útil, es hacer algo que después pueda presentar alguna utilidad. En mi caso ha presentado mucha utilidad para la cátedra. Yo lo dije en el momento de la defensa, porque trabajé sobre la evaluación y los problemas de la evaluación, y muchas herramientas de las que trabajé ahí nos sirvieron para este año, en el que estamos trabajando con la virtualidad y que tuvimos que cambiar el esquema en muchísimos aspectos. Otra recomendación importante que me habían hecho y que me sirvió muchísimo es pegarte un papelito con los objetivos de la tesis y tenerlo presente durante todo el tiempo que estés trabajando, para nunca, digamos, perder el hilo o la noción de lo que uno va haciendo. Y por último, disfrutar el momento de la defensa, cosa que yo no hice. Estaba tan nerviosa, Fabián estaba presente, a lo mejor se acuerda, pero, digamos, yo estaba tan nerviosa de la exposición que me faltó aprovechar y disfrutar ese momento. Es el cierre, es el broche, habría que estar más tranquilo y disfrutarlo un poquito más, a pesar de que tenía un jurado excelente, pero, no sé, si alguien de los que está presente todavía tiene que defender algo, yo les diría, traten de llegar tranquilos y disfrutar. Es un lindo momento. Así que, bueno, eso es lo que yo quería acotar en términos genéricos antes de compartirles el trabajo concretamente que yo hice. Por supuesto que la exposición que voy a hacer por una cuestión de tiempo y, digamos, de que cuando lo escuchen no sea tan aburrido, es mucho más condensado de lo que yo expuse en ese momento. Así que, bueno, voy a empezar a compartir. Hola Liliana, recién te veo. Recién me pude unir, por eso. Bueno, les comentaba entonces que este es el power con el que yo trabajé, la defensa fue el día 17 de junio. Bueno, este es el título que recién cuando hicieron la presentación ya lo leyeron. Evaluación de los aprendizajes en el área de costos, que es el área donde yo trabajo, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. La vinculación existente entre las teorías del proceso de enseñanza y aprendizaje por los enfoques de la evaluación. Perdón. Y está el nombre del director que me acompañó, el magister Norberto de Ponte, que como les decía, también tiene hecha esta especialización. Bueno, la justificación del tema. ¿Por qué yo elegí trabajar sobre la evaluación? Porque si bien todos los temas que vimos durante el desarrollo de la maestría me parecieron muy interesantes, muy lindos, todos me aportaron algo a los conocimientos que yo tenía, el tema de la evaluación era algo que siempre me generaba conflicto en el sentido de no estar del todo satisfecho como uno lo puede llevar a cabo. Entonces me pareció interesante tratar de averiguar y de estudiar un poquito más del tema como para tratar de ir dando respuestas a las distintas situaciones y también hacer un diagnóstico de la situación que tenemos y hacer posible aportar alguna solución. Los objetivos que yo planteé estaban divididos en dos partes. Los principales que era tratar de poner de manifiesto las concepciones que tienen los docentes en relación al tema de la evaluación de los aprendizajes. Y después de encontrar o de tratar de poner de manifiesto esas concepciones, tratar de ver cuáles son las teorías y ahí me iba al marco teórico, cuáles son las teorías que están detrás de esas concepciones en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje. Y como objetivo secundario planteé descubrir los enfoques que se aplican de la evaluación, los tipos de evaluación y los atributos. O sea que concretamente primero tratar de ver qué entienden los docentes que están en el área de costos, después tratar de ver si hay alguna teoría que sustente lo que esos docentes tienen concebido como evaluación, y en segundo lugar hablar de los enfoques, los tipos y los atributos que tiene la evaluación. Esos son los objetivos que yo me había planteado. Las asignaturas con las que yo trabajé, las asignaturas que seleccioné, si bien nosotros en la carrera de contador tenemos tres asignaturas relacionadas con costos, trabajé con dos, están situadas en tercer y cuarto año. Nosotros tenemos un cambio de plan de estudio a partir del año 2018, pero eso se mantiene así, en el sentido de que seguimos teniendo una en tercero y una en cuarto, cambio el nombre con el cambio del plan de estudio y algo de contenido. Pero para la mirada que yo quería hacer era totalmente válido trabajar a pesar de este cambio de plan porque las conclusiones excedían al contenido y al nombre de la marca. Entonces trabajé con estas dos asignaturas. Yo aclaro que formo parte de la segunda de la asignatura que está en cuarto año. Y el espacio y el tiempo que elegí... Disculpa, Marina, me parece que nosotros estamos viendo una pantalla y vos estás viendo otra. A ver. Perdón, sin ánimos de cortar. No, 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 por favor, dejo de compartir y la vuelvo a compartir. Se visualiza la diapositiva inaugural de tu presentación que titula la maestría, la facultad y la universidad. ¿Y nada más? Y nada más. Por ahora, nada más. Ay, perdón. Claro, como vos estás hablando de los objetivos y todo eso, pero si... Sí, no, no. Yo dije que debe ser que está yendo ahora. Perdón, no, la voy a dejar de compartir y vuelvo. A ver si estoy haciéndolo mal. Ahí se mueve. Perdón, quizás opine incorrectamente, pero me parece que hay que habilitar la edición del documento para que este fluya sin problemas. ahí comenzó a visualizarse, no sé si todos lo ven, todas y todos lo ven. las notificaciones y el y el y el se acción y se le da a No me deja volver a ver. Bueno. Bueno. Ahí se mueve. Objetivos, dice la diapositiva. Creo que se ve muy bien, Inés. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Bueno, no lo quiero aburrir repitiendo todo un poquito lo que yo fui hablando. Les había dicho por qué había elegido trabajar con el tema de la evaluación. Los objetivos eran estos que mencioné. Tratar de identificar qué es lo que piensan los docentes que están en el área de costos. En relación a la evaluación. Y después de conocer esa concepción, tratar de buscar qué teoría sostiene lo que ellos piensan. Y como objetivo secundario, tratar de encontrar los enfoques, los tipos y los atributos de la evaluación. Les comentaba que las asignaturas con las que trabajé son dos. Tercer y cuarto año. Son dos asignaturas que están muy vinculadas. Porque, bueno, claramente como en todas las carreras, cuando vamos teniendo Matemática 1, 2, 3, se van apoyando los contenidos, los ya dados. Entonces me pareció interesante trabajarlas en forma conjunta. El espacio, creo que por acá había llegado, fue trabajar, seleccioné dos años, año 2017 y 2018, o sea que trabajé con los docentes que estuvieron presentes en ese periodo de tiempo, que prácticamente son los mismos que tenemos hasta ahora. Y, bueno, lo acoteé también al espacio de los docentes de costos de nuestra facultad. Así que ese fue el espacio que yo elegí para trabajar. Lo primero que hice fue la construcción del marco teórico. Porque justamente mi objetivo era tratar de primero conocer la teoría de la evaluación de los aprendizajes, para tratar después de ver qué es lo que pensábamos, o pensaban los docentes del área, en relación al tema. En la construcción del marco, resalto que encontré, o que identifico, dos tríos que me parecieron muy significativos. Uno es el de las acciones que tiene la práctica docente, y otro es el de los elementos que tiene la práctica docente. Las acciones, enseñar, aprender y evaluar. Las pongo permanentemente en una interrelación, en un círculo que se va retroalimentando. En el momento que nosotros estamos pensando lo que vamos a enseñar, es lógicamente la intencionalidad que tenemos de lo que el alumno va a aprender, y también tenemos que pensar un poquito cómo vamos a construir la evaluación. Esta es una frase que me pareció que resumió un poco esa idea, el concepto de aprendizaje, se encuentra presente en la construcción de cada clase. Y las formas de evaluar ese aprendizaje tienen que ser coherentes con el modo de enseñar, y con el modo de aprender. Como para ver por qué estas tres acciones están juntas. El otro trío que encontré, que me pareció muy interesante, que siempre en nuestra práctica docente está. Un docente que tiene la intención de enseñar, un alumno que tiene la voluntad de aprender, y los saberes o los conocimientos en el medio, que es lo que uno quiere transmitir. Y en el marco teórico armé como una pirámide, desde lo que yo consideraba que eran los paradigmas que sostienen o que respaldan a las teorías del aprendizaje, y a partir de ahí fui desarrollando los temas. En cuanto a los paradigmas, está la identificación del paradigma cuantitativo y cualitativo, no quiero ser acá muy extensa, porque por ahí puede resultar un poquito aburrido, pero claramente tienen diferencias de raíz y conceptuales en cuanto a las teorías del aprendizaje que se van a apoyar en ellos. Después de analizar los paradigmas, analicé las teorías de enseñanza y aprendizaje, identificando tres, la conductista, cognitivista y constructivista. Si bien entre ellas tres también tienen aspectos que las diferencian claramente, podemos decir que la teoría conductista se alinea con el paradigma cuantitativo, mientras que la cognitivista y constructivista, que apuntan más a la construcción del conocimiento, están alineadas con el paradigma cualitativo. Entonces ahí es como que yo ya iba armando la rama en mi marco teórico. Los enfoques que presenta la evaluación, está el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, alineado debajo de los paradigmas que llevan ese mismo nombre. Y por último, los tipos de evaluación y los atributos. El slider anterior, y este hace referencia a los objetivos secundarios que yo trabajé. En cuanto a los tipos de evaluación, la bibliografía menciona muchos tipos de evaluación. Yo considero que la división fundamental está dada en ver si la evaluación es sumativa o formativa. La evaluación sumativa es la clásica, es la tradicional, es la que quizás estamos más acostumbrados a aplicar, y lo que en definitiva busca es una ponderación numérica para poder asignar un resultado. La formativa, por el contrario, es la que busca acompañar durante todo el proceso de la enseñanza y del aprendizaje, de modo tal de que la evaluación sea un cierre y no un castigo o una nota. Buscando, acompañar, detectando los problemas en tiempo y forma, yendo para atrás si es necesario. Y por último, los atributos de la evaluación. Acá están señalados los principales. Bueno, que cada uno encierra una particularidad muy importante. Las evaluaciones tienen que ser coherentes, pertinentes, válidas, confiables. O sea que sería lo deseable que estos atributos estén presentes en todo tipo de evaluación. La investigación, concretamente, ¿en qué consistió? Entrevisté a todos los docentes en una entrevista no estructurada. Vale decir, era una charla coordinada previamente con cada uno de ellos. Es una conversación que yo la grabé, con permiso de la autorización de ellos, en la cual básicamente les preguntaba estos tres puntos. ¿Cómo preparan su clase? ¿Cómo desarrollan la clase? ¿Y cómo evalúan? Entonces, en las entrevistas, que más o menos tenían una duración de dos horas, las dos horas y pico cada uno, relataban. Y yo intercalaba preguntas, tomaba nota de sus relatos, que después me ocupé de transcribir. Fue bastante notoria la similitud que existía, más allá de que todos provengan de una formación similar, pero la similitud que existía, digamos, en las respuestas y en las apreciaciones de todos los docentes. Aclaro que, no acuerdo exactamente el número, pero debemos ser doce. Doce docentes entre titulares adjuntos o asociados, adscritos. Más o menos esa cantidad de docentes son los entrevistados. Y el otro elemento que miré fueron los instrumentos que se utilizan para evaluar y las actas de exámenes. Los instrumentos para tratar de identificar si estaba presente el enfoque cualitativo o cuantitativo, y qué atributos estaban presentes dentro de los instrumentos, y las actas de exámenes que a mí me permitieron ir sacando conclusiones para ese periodo de los resultados, si habían aprobado o no habían aprobado, y la diferencia entre alumnos regulares, que son los que cursan, y los alumnos libres, que tienen la posibilidad de rendir sin cursar. Esos son todos los elementos por los que yo trabajé. ¿Qué culpas, María Inés? ¿Dos minutos puede ser? Bien, voy cerrando entonces. Conclusión de todo lo que yo pude relevar es que se encuentran presentes. Todo lo que yo analicé en el marco teórico lo encontré presente en la conversación que hice con los docentes y en el análisis que hice de los instrumentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que mezclamos un poco de paradigmas, que mezclamos un poco de teoría de enseñanza y aprendizaje, que tenemos atributos presentes en algunos casos y en otros no, que a veces utilizamos evaluación formativa y a veces sumativa. O sea, todos los ingredientes que yo vi en el marco teórico los terminé encontrando en las entrevistas y los terminé encontrando en los instrumentos de la evaluación que había mirado. ¿Cómo organicé la tesis? Tomé cada uno de esos elementos del marco teórico y lo fui enriqueciendo o complementando con el relato de los docentes. O sea, si el docente me hacía un comentario donde destacaba por qué preparaba así la clase y eso me referenciaba que detrás había una teoría del aprendizaje de tipo conductista, la señalaba. O sea, mi trabajo de investigación fue tratar de unir los relatos, los comentarios que yo había recaudado o recabado con el marco teórico que había construido. Las conclusiones son esto que les comentaba. Coexisten en las teorías de enseñanza y aprendizaje, todas las que yo desarrollé en el marco teórico, todos los integrantes de las cátedras tuvieron opiniones compartidas. Todos coinciden también en que es muy interesante lograr que el aprendizaje se haga de la forma que permita al alumno construir los significados, lo que sería alejarnos de la teoría conductista que generalmente a veces nos tentamos en aplicar y dejar más que construya el alumno. Los docentes buscan alternativas que son superadoras, no siempre nos vemos acompañados por los alumnos, o sea, necesitamos unir vuelta que no siempre está. La incorporación de herramientas y de tecnología ayuda, porque a veces nos permite entrar más en el terreno o en el territorio que están ellos acostumbrados a trabajar. Y no obstante, permanece la distancia final de una evaluación con puntaje, parcial o final. Los alumnos nos piden, nos piden práctica, nos piden, en el caso nuestro, poder asistir a las fábricas, poder realizar procesos productivos, poder postear realmente, y no siempre tenemos respuesta de parte de ellos. O sea, los invitamos, después no van. Por eso dice, las devoluciones por parte de los estudiantes en algunas oportunidades son mezquinas. No hemos encontrado todavía el modo de valorar el esfuerzo que hace el alumno dentro de la clase, que yo lo considero muy importante. O sea, dentro de la evaluación no lo podemos todavía identificar. Y bueno, como conclusión, esta frase que decía, es un compromiso indelegable de nosotros los docentes encontrar las herramientas apropiadas para lograr que la evaluación permita en el alumno descubrir sus capacidades y no anularlas o invalidarlas, seducir sus discernimientos, construir significados, no dárselos ya todos construidos, y aplicar criterios propios y no imponerlos. Todo esto de la mano, digamos, de que estamos preparando profesionales que van a tener que trabajar o desarrollarse o desempeñarse en, como sabemos, un contexto que todo el tiempo cambia y entonces tienen que estar preparados para tener capacidad para aplicarse en ese medio. Mi apreciación personal, el último párrafo, adhiero al enfoque cualitativo de la evaluación con evaluaciones que sean formativas, que acompañen al alumno y tengan presencia de atributo permanente. Una frase de Juan Mateo, que es uno de los autores que yo consulté, dice, el conocimiento es importante en la medida que es aprendido y no enseñado. O sea, destacando que la función del docente es una, pero es una sola de todas las patas que integran la mesa, digamos, de nuestra actividad docente. Bueno, eso más o menos terminando medio rápido, pero bueno, ese fue mi trabajo. Muchas gracias, Marín, es muy amable por tu exposición. Luego haríamos los intercambios correspondientes y que ustedes consideren adecuados. Si les parece, seguiríamos con el trabajo y la propuesta de Emilce. Emilce Negro, de la maestría en docencia universitaria, nos va a presentar su trabajo titulado Entorno Virtual, Universidad Nacional del Litoral, como complemento de la enseñanza presencial, utilización por parte de los docentes de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Adelante, Emilce, muchas gracias. Recuerden que tenemos 15 minutos más o menos por cada exposición. Perfecto, muchas gracias, Marcelino. Voy a compartir pantalla. Ok. ¿Se ve bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos y todas. Como me presentó Marcelino, mi nombre es Emilce Negro, soy licenciada en nutrición, egresada en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, y en este momento estoy finalizando la escritura de la tesis de maestría en docencia universitaria bajo la dirección de la Magister Jimena de Sar y la codirección de la doctora Liliana Ortigosa. Como también dijo Marcelino, el título de mi tesis es Entorno Virtual, Universidad Nacional del Litoral como complemento de la enseñanza presencial, utilización por parte de los docentes en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. En este relato voy a contar un poco el recorrido a lo largo de todos estos años, desde el comienzo de cursado de la maestría y todo lo que fue sucediendo hasta la actualidad. Comencé a cursar la maestría en docencia universitaria en el año 2015 junto a María Inés, y en el año 2016 comencé el seminario Materiales para la Enseñanza con la profesora Isabel Molina. Para acreditar ese seminario teníamos la posibilidad de elegir diferentes tipos de evaluaciones. Yo decidí analizar un material para la enseñanza que ya estábamos utilizando en la cátedra en la que trabajo. Entonces me propuse analizar la estructura y las características del entorno virtual de una de las asignaturas en la que soy docente. Y cuando comencé a analizar esa estructura, fundamentalmente, me encontré con un entorno virtual que estaba colmado de información expositiva que no facilitaba el aprendizaje constructivista ni la construcción del conocimiento. Había foros, pero eran foros que no se utilizaban para intercambio entre el docente y el alumno, sino que esos foros se utilizaban para publicar novedades o para publicar avisos a los estudiantes de algún cambio de horario o de exámenes. Entonces creo que desde ahí comenzaron mis interrogantes y de ahí surgió o decidí abordar este tema para mi trabajo de investigación y mi tesis de maestría. En el año 2017, ya cursando el taller de investigación 1 y luego taller de investigación 2, y ya con el apoyo de mis directoras empecé o comencé a delinear el plan de trabajo que fue presentado en una beca de posgrado o UNL en la convocatoria 2017. En cuanto al tema de investigación, sabemos que en las últimas décadas y más aún en la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación en contextos educativos ha sido un objeto de amplios debates. También sabemos que la Universidad Nacional del Litoral tiene ya hace más de 10 o 15 años uso a disposición de todos sus docentes el entorno virtual, complementario a la enseñanza presencial. Sin embargo, en muchas ocasiones esta incorporación de tecnología se produce sin una previa formación tanto de docentes como de los estudiantes para la adquisición de competencias tecnológicas y pedagógico-didácticas para su uso. Por bibliografía también se sabe que diversos investigadores se han interesado en indagar sobre las características o las variables relacionadas con el uso que hacen los docentes de las TICs o de las plataformas virtuales en educación. Entre ellas se encuentran las características personales de los docentes, la formación, las actitudes, las creencias acerca de las tecnologías en educación, también los propósitos de su uso. Por todo eso, en este trabajo se buscó reorientar el interrogante sobre cuál es el impacto de las TICs para comenzar a hacer énfasis en torno a cómo las usamos para incrementar la calidad educativa. Quiero remarcar que el grupo de estudio en este trabajo estuvo conformado por todos los docentes usuarios de cursos habilitados en el entorno virtual para asignaturas. de tres carreras de grado presenciales de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, que son las carreras de Bioquímica, Licenciatura en Biotecnología y Licenciatura en Nutrición. Con los resultados obtenidos de esta investigación, ¿qué se pretende? Se espera visualizar un panorama concreto y realista respecto al uso del entorno virtual por parte de los docentes usuarios de la Facultad de Bioquímica a más de 10 o 15 años de la existencia del entorno virtual UNL. Consideramos también que estos hallazgos van a aportar información relevante o muy importante sobre acciones concretas en la Facultad de Bioquímica, pudiendo utilizarse estos hallazgos para planificación, desarrollo y mejora de las prácticas educativas. Se espera también proponer líneas de acción dentro de programas como el programa de formación docente de la Universidad Nacional del Litoral para enriquecer el desarrollo, conocer características comunes de los usuarios del entorno virtual, como así también conocer obstaculizadores relacionados al uso de este entorno. En el año 2019, el año pasado, tomando como base el plan de beca presentado en el 2017, presentamos el plan de tesis que fue aprobado en mayo del año pasado, para aclarar, antes de pasar a contarles sobre los instrumentos utilizados, que como la mayoría de ustedes debe saber, cuando uno inicia el trámite para habilitar un entorno virtual en telemática, aparecen dos figuras, aparece la figura del docente responsable, que es aquel docente que tiene el mayor control o el control de todas las opciones de ese curso en el entorno, y ese docente responsable también está acompañado de una figura que se llama de otros docentes. Entonces, el año pasado, una vez aprobado este plan, comencé a aplicar los dos instrumentos utilizados, de mayo a julio del 2019, se aplicó en todos los docentes responsables que aceptaron participar, una entrevista personal y presencial, y a partir de noviembre de 2019 a febrero del 2020, es decir, antes de la pandemia, se envió a todos los docentes usuarios, es decir, tanto a los responsables como también a los otros docentes, un cuestionario online que contaba de diferentes dimensiones, de seis dimensiones, algunas relacionadas a datos generales, y las siguientes dimensiones ya relacionadas al uso, a las finalidades pedagógicas. También quería contarles un poco los avances a lo largo de todo este tiempo, y destacar que desde el comienzo, y por decisión tanto de mis directoras como decisión mía, decidimos, o nos pareció muy importante, compartir, ir compartiendo en diferentes encuentros, en diferentes jornadas, como así también en revistas, resultados parciales de los hallazgos de esta investigación, para enriquecerla, y también para someter todos estos hallazgos, o estos trabajos, a diferentes miradas. Es así que comencé en octubre del 2019, participamos del encuentro de jóvenes investigadores, realizado acá en la ciudad de Santa Fe, allí se presentaron resultados obtenidos a través de preguntas realizadas a los responsables de los cursos virtuales en las entrevistas, más precisamente datos sobre las características personales y los propósitos iniciales de contar con un curso en el entorno virtual. En julio del 2020, participamos y se presentó en un congreso virtual, con sede en Guatemala, resultados sobre apropiación de herramientas tecnológicas disponibles en el entorno virtual UNL, más precisamente, se presentaron hallazgos sobre el conocimiento y aprovechamiento de las herramientas del entorno virtual por parte de los docentes responsables entrevistados. En agosto del 2020, fue publicado en la revista Contextos de Educación, que pertenece al Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el artículo titulado Entorno Virtual, propósitos de uso por parte de docentes universitarios. En este artículo se expresan fundamentalmente resultados relacionados a las características generales de los docentes responsables, como así también resultados sobre los propósitos iniciales y las modificaciones que fueron surgiendo a lo largo del tiempo en cuanto a esos propósitos de uso. En noviembre del 2020, la semana pasada, también participamos de las jornadas de enseñar en el nivel superior, diálogos, proyectos y prácticas de la Facultad de Humanidad y Ciencias de la UNL. Allí presentamos un trabajo, compartimos un trabajo sobre las modificaciones de los propósitos iniciales de contar con un curso en el entorno virtual. y hace dos días también se presentó en un congreso con sede en México, un congreso virtual, un trabajo que se focalizaba en resultados de dos de las dimensiones del cuestionario que les mencioné anteriormente, que fue aplicado a todos los docentes usuarios, tanto a los responsables como a los otros docentes que utilizaban el entorno virtual de las diferentes asignaturas. Allí se expusieron datos generales de estos docentes, como así también características relacionadas al uso, como ser la antigüedad en el uso, la frecuencia de uso y la formación que tienen los docentes en el uso del entorno virtual. Para finalizar, contarles que en este momento estoy en la etapa final de la escritura de la tesis, reflexionando acerca de todos estos hallazgos que les estuve comentando y todos estos resultados obtenidos a lo largo de este recorrido. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilce. Muy amable por tu exposición. Continuaríamos para no demorarnos. Bueno, ahora Marcela, Marcela Gote, obviamente, desde la maestría en didácticas específicas, nos va a presentar su trabajo, resoluciones de problemas de geometría espacial, errores y dificultades en futuros profesores de matemática. Muchas gracias, Marcela, y adelante. No podía prender el micrófono. Bueno, la maestría, digamos, el trabajo es de la maestría en didácticas específicas. Bueno, fue presentada la tesis del año pasado, en octubre, y defendida este año, antes de la pandemia, el 3 de marzo, ahí justito. Así que, bueno, nuevo, pero defendida en forma presencial. Bueno, contarles un poco, en realidad, no voy a contar la tesis entera, sino contar un poco, creo que lo interesante de este ciclo es los procesos, las idas y vueltas, y las cosas que fuimos teniendo como obstáculos, y como cuestiones a tener en cuenta para la gente que también está preparando sus proyectos de tesis. Con respecto al objetivo de esta tesis, este trabajo se presenta siempre en torno a una cátedra, que es la que trabajamos junto con mi directora, que es Ana, Ana María, que es la geometría euclida espacial, y que, bueno, casi desde que empecé a trabajar en la facultad, estuve en esa cátedra, y bueno, de ahí surgió el tema de la tesis. No tan afinado, digamos, se fue perfilando, se fue afinando los objetivos, pero en realidad siempre fue pensada en este ámbito. La geometría euclida espacial es del profesorado de matemática en tercer año de la carrera, y bueno, siempre nos interrogó el tema de los procesos de los alumnos para escribir demostraciones, lo que parecían errores, o que mirándolo desde una perspectiva se puede considerar como errores, y las dificultades que iban apareciendo en muchas cortes de alumnos a lo largo de más de 20 años, ya que estoy trabajando en esa cátedra. Sí, cerca de 20 años. Entonces, bueno, planteamos el tema de la tesis en ese entorno. Eso en un principio fue algo beneficioso, en el sentido de que uno tenía como todas las herramientas, estaba trabajando ahí, tenía muchas expectativas, pero por ahí eso también, en cierto aspecto, juega en contra. ¿En qué sentido? Que uno está involucrado, demasiado involucrado por ahí, como docente, estudiando un tema en una cátedra donde forma parte. Así que eso también nos surgió como una cuestión muchas veces de charla y de replanteos, y de volver a situarnos como investigadoras de lo que estábamos mirando. ¿Por qué? Porque, digamos, somos... Tengo mala conexión, me dicen. No sé si se escucha. Se escucha perfecto, Marcia. Bueno, decía que muchas veces nos replanteamos porque, sobre todo yo, digamos, como estudiar errores y dificultades de los alumnos, me involucraba efectivamente muchas veces, digamos, y había que volver al eje de decir, bueno, nosotros estamos investigando, estamos mirando, somos investigadoras en este caso. Entonces, recentrar y reencauzar esta investigación para poder llegar al fin que, en realidad, costó, creo que como todas las tesis, pero bueno, tuvo su tiempo y, bueno, cuestiones personales también, pero... que, en cierto aspecto, digamos, reflexionando, mirando hacia atrás, una de las cosas fue esta, ¿no? Este involucramiento personal, siendo docente, de donde uno estaba investigando. Por ahí, como les decía, tiene su pro y su contra. El estudiar errores también es una cuestión que, por ahí, uno cree que es una cuestión sencilla, y, bueno, tuvo toda su complejidad. No solo porque, bueno, mirar una cosa como docente uno corrige, y mira estas producciones de una forma, y como investigador la tiene que mirar de otra mirada, ¿no? Nuestro objetivo era ver cuáles eran los errores, no exponernos en la cabeza del estudiante, sino que analizarlo lo más objetivamente posible, esos errores, y tratar de hacer clasificaciones, catalogarlos. Y, bueno, y ahí, de nuevo, ¿con qué fin, digamos? Siempre, cuando uno se pone como docente, es mejorar la enseñanza. Y cuando uno es como investigador, por ahí se tiene que delimitar a poder verlo, exponer eso, y, bueno, lo demás, obviamente, repercute en el tema de la enseñanza, pero no era nuestro objetivo en la tesis, porque si no, era algo que se nos abrió tanto el panorama, que no lo podíamos manejar. Cuando quisimos hacer el cierre, y poder decir, bueno, tenemos un montón de cosas, les cuento un poquito, lo hicimos en fases, la primera fase fue, bueno, mirar qué había sobre esto de los errores en la geometría tridimensional, como dijo Erika esta mañana, la geometría tridimensional se trabaja poco, no hay muchas producciones para tener en cuenta, antes era un tema que se trabajaba mucho en la escuela primaria, hoy en día, hace unos buenos años que no se trabaja más, entonces los alumnos que nosotros recibimos en el profesorado, tienen casi nada de la geometría del espacio. Y, por ahí, el trabajo con la geometría plana, que sí se trabaja un poco más en la escuela secundaria, uno por ahí es como que, dice, bueno, esto si tuviera una plana, la geometría espacial debería salir como algo parecido, como que tiene una base, y en realidad no es así. Entonces, bueno, lo primero fue ver investigaciones que trabajaban sobre eso, al no encontrar específicamente sobre la geometría espacial, nuestra primera etapa, nuestra primera fase fue exploratoria, es decir, explorar acerca de una clasificación de errores de la geometría espacial que no había, sí había en otros ámbitos, de la matemática específicamente, y hasta de la geometría plana, pero no de la geometría espacial. Entonces lo que hicimos es, a partir de exámenes parciales que teníamos de alumnos de cortes anteriores, hacer un primer esbozo de una categorización de errores. Eso nos llevó muchísimo tiempo, porque era a partir de cero. De por sí, el tener una clasificación, de lo que sea, pero en particular de errores, y después tratar de catalogar lo que uno encuentra, es complicado. Pero no tener nada, era empezar de cero. Entonces, bueno, eso llevó su buen tiempo, esa parte exploratoria. Les decía, bueno, entonces, esto de tratar de mirar esto del error, no como algo, y que, digamos, como que a uno lo afecte, porque dice, bueno, cómo esto se produce acá, ¿no? Que por qué pasa esto, sin interrogarse por eso, sin interrogarse del por qué, sino el ver, tratar de ver objetivamente para poder hacer esta clasificación, tuvo su tiempo. En una segunda fase, lo que nosotros hicimos es, aparecían cosas que al hacer esa clasificación exploratoria nos llamaron la atención, entonces lo que hicimos es una comparación. ¿Por qué nos llamaba la atención? Porque cuestiones que en la geometría del plano son válidas, en la geometría del espacio, siguen siendo válidas, pero a nivel de un plano. Cuando uno lo extiende a las tres dimensiones, esas propiedades no son válidas para cualquier objeto en tres dimensiones. Entonces, fuimos a una comparación plano y espacio. Esto es natural porque uno aprende en muchos ámbitos de la vida a través de analogías. Lo que pasa en un ámbito lo extiende a otro ámbito y así aprendemos un montón de cosas, desde las cuestiones de la vida diaria hasta cuestiones de la escuela también. Sin hacer una mirada profunda de que si vale o no vale estas extensiones que uno hace. Eso pasaba en los errores que nosotros detectamos en una primera etapa exploratoria. Por eso hicimos esta comparación geometría plano y espacio. Volvimos a mirar, a modificar esta primera, ya afinar esta primera clasificación de errores, dándole ya un poquito más de forma, un poco más que no se solapen las clasificaciones, que sean menos poder agruparlas, cosa que al principio era solo tratar de detectarlas sin ninguna otra ambición. Entonces, bueno, hubo una segunda clasificación a partir de esa y de esa comparación que les decía. En una tercera fase hicimos una consulta a expertos para validar, es decir, al estar tan involucradas nosotras en lo que estábamos mirando, recurrimos a estas personas. Estos expertos tampoco fue algo fácil de conseguir, porque, bueno, el profesorado en matemática, que tengan la materia que nosotros teníamos y que accedan a poder contestarnos lo que nosotros les preguntábamos, nos llevó su tiempo. Pero bueno, hicimos esa tercera fase con una consulta a expertos. En una cuarta fase hicimos, con todo lo que habíamos recolectado hasta ese momento, de las primeras clasificaciones, volvimos a la teoría, es decir, de lo que teníamos, ya no de clasificaciones de errores, sino de cuestiones de la geometría del espacio en sí y del lenguaje geométrico y de cuestiones teóricas de la geometría, a hacer una clasificación final. Bueno, y eso fue el producto de la tesis. Que en realidad también nos cuestionábamos, como hoy decían, ¿para qué uno hace una tesis? En realidad, a veces tampoco hay que preguntarse tanto en la parte utilitaria, ¿no? Porque cuántas investigaciones surgieron como una cuestión de estudio, nada más, y después la aplicación, eso pasa en matemática mucho, y después tiene una aplicación. Pero en realidad siempre nos cuestionábamos también qué utilidad tenía eso. Y bueno, en realidad, sin que sea un producto de la tesis, esta tesis ha cambiado un montón de cosas desde la enseñanza de la geometría, particularmente en la cátedra donde estamos, pero también producciones con respecto a cuestiones propias de definiciones y de conceptos que a partir de lo que les pasa a los alumnos se puede recomendar. Y una última fase, que en realidad nosotros en el objetivo al principio era estudiar los errores y las dificultades, cuando nosotros empezamos a mirar teóricamente cómo distinguir estos dos conceptos de error y dificultad, muchos lo tomaban como sinónimos. Es decir, error y dificultad no se hacía una distinción. Y nosotros creíamos que era conveniente hacer esa distinción. Entonces empezamos haciendo la distinción entre error y dificultad, y no llegamos a hacer una clasificación exhaustiva de las dificultades, pero sí hicimos unos primeros esbozos con respecto a las dificultades surgidas con respecto a lo que habíamos estudiado. En realidad, ¿por qué digo esto de que no son, primero que no son conceptos sinónimos, por más que muchos autores lo toman así? Porque, bueno, en realidad una dificultad puede llevar a un error, pero no necesariamente. Puede haber una dificultad y eso no generar errores. Entonces hay una íntima relación entre los errores y dificultades, pero, bueno, no creímos conveniente hacer, primero no era objetivo de la tesis, hacer la relación, pero sí logramos hacer una definición de dificultad y considerar o exponer lo que nosotros consideramos que es dificultad y unos primeros esbozos de lo que podría ser algunas de las dificultades que surgieron a partir de este trabajo. Muchas gracias, Marcela. Muy amable. Porque me puso reloj. Impecable, impecable. Claramente impecable. Bueno, muchísimas gracias. Bien. Tenés apagado el micrófono. Una torpeza tenía que cometer. Después vienen las demás. Discúlpenme. Decía que, continuando entonces con María Laura y Miquel Ried, desde la maestría en didácticas específicas, presentaría las concepciones de los futuros docentes sobre la noción de fracción. Adelante, María Laura, que está acá abajo. Va, abajo. Ahí. Yo te tengo a la izquierda. Me quedo. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, para quien no me conoce, mi nombre es María Laura y Miquel Ried. Soy profesora de nivel primario, profesora de matemática y hace apenas dos meses, magisteria en didáctica específica. Entiendo que este ciclo tiene que ver también con compartir un poco algunos aspectos de la cocina, de la tesis, ¿no? Porque la tesis en sí la pueden leer, entiendo que ya está circulando en la universidad y está escrita, pero hay cuestiones de la cocina, de los entretelones que no figuran en el escrito y me parece interesante compartirlos para aquellos colegas que están terminando, comenzando, transitando la escritura de la tesis y que les puede ayudar. Entonces no voy a compartir cuestiones específicas de la tesis porque son específicas de la didáctica y la matemática y hay profes de otras disciplinas, pero sí algunas cuestiones que me parecen interesantes tener en cuenta al momento de este proceso de escritura. Si me permiten, voy a compartir pantalla. ¿Me dicen si se ve bien? ¿Se visualiza bien? ¿Se ve bien? Impecable. Buenísimo. Bueno, como dijiste Marcelino, la tesis lleva el nombre de las concepciones de los futuros docentes sobre la noción de fracción. Antes que nada quiero compartir, bueno, la directora fue la Magister Graciela Chemelo y la co-directora es la Magister Silvia Bernardis y quiero comenzar con esto porque me parece la cuestión de la elección del director y del co-director un aspecto fundamental al momento de empezar a pensar en la tesis. Primero que acepten el pedido, yo sé que muchos están pensando en esto de a qué pedirle que sea el director y bueno, la verdad que es un gesto de generosidad y que bueno, los trabajos de todos por ahí hace que no que uno no quiera ser director sino que implica mucho trabajo y mucha lectura y mucho acompañamiento. Bueno, cuando yo pensé en Graciela Chemelo pensé en ella por su formación, por su trayectoria, ella es profesora de nivel primario y profesora de matemática y su recorrido mayoritariamente está dado en la formación docente inicial de los profesores de nivel primario y de nivel inicial. Tiene muchas escrituras de documentos curriculares a nivel nacional, trabajó muchísimos años en el Ministerio de Educación de la Nación en el área de matemática. Muchos textos y libros de textos relacionados con la didáctica de la matemática para el nivel primario, así que me parecía sumamente interesante que ella me diera el sí a la dirección y bueno, lo logramos. Por eso me parece que la elección del director de tesis es un aspecto fundamental al momento de empezar a pensar en la escritura de la misma. ¿Por qué el título? ¿Por qué las concepciones de los futuros docentes sobre la noción de fracción? Como yo les conté, profesora de nivel primario durante muchos años y yo veía en la escuela primaria muchísimas dificultades en los niños, en las niñas para aprender fracciones, pero también en los colegas, en los compañeros, para muchísimas dificultades al momento de la enseñanza o incluso a veces no era parte del currículum real porque lo dejábamos para los últimos meses del año. Después esto tenía consecuencias interesantes a ser analizadas en el nivel medio y en la formación docente del nivel terciario. Sin embargo, a mí las fracciones me generaban mucho gusto, mucha pasión, me gustaba enseñar fracciones, entonces no entendía esta cuestión del por qué vamos a empezar a escribir fracciones, fracciones no, decían los chicos, bueno. Dije, hay que explorar esta cuestión, hay que empezar a pensar y me parecía interesante explorar las nociones de fracción en los futuros maestros, porque de alguna manera ellos iban a ser los encargados de trabajar esta noción en el nivel primario. Así que, de alguna manera por ahí pasaba la elección de la temática. No quería dejar pasar, avanzo un poquito, bueno, contarles los objetivos, pero más que leerlos, porque ustedes los pueden leer de la diapositiva, contarles que el objetivo general era estudiar las concepciones de los estudiantes del profesorado a nivel primario, es decir, en la formación docente inicial, pero los objetivos específicos no estaban delineados al comenzar la investigación. Creo que algo de esto también dijo antes Marcela, uno fue delineando los objetivos específicos a lo largo que iba transitando la escritura de la tesis, ¿no? Sigue el objetivo general, es decir, queríamos indagar qué pasaba en los estudiantes del nivel superior, del profesorado de nivel primario, con la concepción de la noción de fracción. Y una de las ideas fue de Graciela Chemelo, la directora, de poder indagar las concepciones de los estudiantes al comienzo de la formación docente, es decir, cuando tenían en primer año, cuando comenzaban su formación docente inicial, y cuando egresaban, cuando se recibían prácticamente culminando el cuarto año de la carrera, ¿sí? Pero eso, vuelvo a decir, fue sucediéndose a lo largo de la escritura. Traigo acá el índice porque así comenzamos, recuerdo que una vez que Graciela y Silvia aceptaron la co-dirección y la dirección respectivamente, nos reunimos un día y en un papel borrador comenzamos a delinear el índice. Y creo que esto es interesante plantearlo porque a mí personalmente me permitió tener una mirada global de todos los capítulos que tenía que escribir, por dónde iba a comenzar y a dónde tenía que llegar, ¿no? Así que delinear este primer índice que fue modificándose a lo largo de los años de escritura me pareció que fue un paso interesante. Antes que trabajar la metodología me interesaba compartir con los colegas que están escribiendo o que ya están terminando a mí me sirvieron muchísimo todos los seminarios de la maestría incluso los talleres porque yo ya ahí fui delineando el anteproyecto es decir no esperé a terminar el taller 2 para empezar a pensar en el anteproyecto sino que ya en el taller 1 y en el taller 2 ese anteproyecto que nos pedían como evaluación final yo ya lo iba delineando ¿sí? Ya lo iba escribiendo que es la recomendación la sugerencia que nos dan siempre pero bueno por ahí no lo toma no bueno tomar esa sugerencia y en los talleres de escritura comenzar sí a delinear el anteproyecto opté por una modalidad cualitativa interactiva porque yo lo que quería hacer era aplicar un guión con problemas y que los chicos resuelvan esos problemas y este tipo de modalidad cualitativa y el estudio de casos especialmente descriptivo interpretativo me permitía presentar ese guión con problemas presentar las respuestas de los chicos de las chicas analizarlos categorizarlos que era lo que yo pretendía ¿no? y en cuanto a la temporalización elegí una investigación sincrónica los datos fueron tomados en un mismo año que fue el año 2017 de manera sincrónica es decir los tomé tomé los problemas a los estudiantes de primer año y de cuarto en el mismo año en 2017 me faltó contarles que comencé en el 2012 la maestría y que entregué recién la tesis con su versión final en febrero del 2020 la defendí en septiembre solo para dimensionar la cantidad de años que me llevó pero bueno lo logramos y contarles un poquito del recorte empírico yo para la muestra tomé dos grupos de estudiantes como les decía un grupo de 21 estudiantes de primer año que ellos lo que hacían era comenzar a cursar la carrera y solo estaban en un taller que se llama resolución de problemas y creatividad con ninguna de las materias aprobadas de didáctica y los estudiantes de cuarto año que fueron 12 que tenían la característica de haber aprobado taller de resolución de problemas matemática y sudidáctica uno que corresponde al segundo año de cursado matemática y sudidáctica dos que corresponde al tercer año de cursado y todos es decir los 11 estudiantes estaban cursando su residencia docente práctica de cuarto año acompañados por profesores de ateneos específicamente el profesor de ateneos de matemática que lo ayuda a planificar digo un poquito esto para contextualizar al grupo de estudiantes y la institución que seleccioné que me parece interesante también esto comentarlo era un instituto en el cual yo en ese momento estaba trabajando y tenía la mayor cantidad de horas lo cual pero estaba trabajando no como profesora en la didáctica de matemática sino como profesora de práctica por ser maestra entonces esto me permitía de alguna manera disponer de horarios conocer al rector vicerector regente poder trabajar con los docentes y pedirle las horas para realizar ese trabajo de campo ¿no? me parece interesante la disponibilidad de los estudiantes si bien no eran mis estudiantes en la cátedra yo estaba dentro de la institución y disponía de mucho tiempo para recolectar los datos yo utilicé un guión con tres problemas pero aquí lo interesante que quería compartir es que me sirvió mucho hacer una prueba piloto antes de implementar el guión con los tres problemas yo llevé esos tres problemas a otro grupo de estudiantes distintos a los que participaron de la investigación y quería hacer esta prueba piloto para ver si los problemas funcionaban y me permitían obtener los datos que yo necesitaba en la investigación tal es así que después de esta prueba piloto realicé algunas pequeñas modificaciones a las consignas de los tres problemas inclusive esta prueba piloto y estos resultados de las pruebas pilotos fueron analizados por otros profesores compañeros distintos al director y al co-director de la investigación no quiero contarles nada del marco teórico porque es muy específico de la didáctica de la matemática pero sí marcar aquí yo tomé dos teorías muy muy fuertes muy de base en la investigación que una es la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau y la otra es la teoría de los campos conceptuales de Bernier pero sí quería mostrarles este esquema que lo presenté en la defensa porque acá incluyo un aporte de Bachelard que es uno de los autores que habíamos trabajado en uno de los seminarios a lo largo de la cursada de la maestría entonces para hacer notar de cómo de cómo uno puede ir tomando aporte de los distintos seminarios que va cruzando para la escritura final de la tesis de Bachelard es un filósofo epistemolo pero me sirvió pero me sirvió porque incluso Brousseau toma los aportes de Bachelard para pensar en la idea de la noción de obstáculo solamente por eso quería traer aquí esta cuestión del marco teórico y el otro marco teórico que tomé es la teoría de los campos conceptuales de Bernier y si aquí hacer una una salvedad que cuando uno piensa en su marco teórico que fue el primer capítulo que empecé a pensar al igual que creo que una de las colegas que lo dijo saber que ese marco teórico va a ser modificado va a ser seguramente lo vamos a completar con otros con otros conceptos incluso yo había incorporado algunos conceptos de estas mismas teorías que después los eliminé porque al momento de hacer el análisis de los datos no eran no los necesitaba entonces saber que cuando uno delimita este primer marco teórico no va a ser definitivo va a ser modificable a lo largo de toda la escritura bueno y contarles un poquito mostrarle no voy a detallar y no voy a leer estas tablas pero sí quería comentar la importancia del director y del codirector al momento de organizar al momento de analizar los datos al momento de categorizar los datos porque es tanta la información que uno tiene yo recuerdo una anécdota que la cuento siempre que tenía mi capítulo cuatro ya escrito con más de cincuenta páginas y se las envió a Graciela y yo contenta porque dije ya tengo el capítulo de análisis de datos finalizado y empiezo con las conclusiones y ella me manda un correo y me dice María Laura todo esto está muy interesante muy bien analizado muy detallado pero ¿sabes qué? va a formar parte del anexo analítico el capítulo cuatro lo vamos a empezar a escribir ahora y yo casi me muero porque bueno páginas en blanco y comienza a escribir nuevamente pero ¿por qué comento esto? porque gracias al acompañamiento del director y del codirector pudimos categorizar toda esa información encontrar categorías para analizar toda esa información y lo que ellas plantearon que de alguna manera no lo iba a poder creo organizar yo sola era que el lector de la tesis tenía que tener otro tipo de organización visual distinta a ese anexo analítico que después quedó allí y la información tenía que estar mucho más clara presentada por esto surgieron todas estas tablas tabla 1 tabla 2 tabla 3 infinitas tablas y de estas tablas y de esta categorización lo que yo hice después es tomar estos porcentajes estas frecuencias en sí son frecuencias relativas para empezar a hacer el análisis de esos hallazgos que había encontrado y por último después de todo ese análisis y de esos voy a dejar de compartir la pantalla si me permiten y después de todos esos hallazgos y esos análisis de las categorías que había encontrado aparece el capítulo 5 que son las conclusiones finales de la tesis creo que no quedó estoy pensando si había algo que me quedó por decir no creo que no seguramente después en el intercambio aparecerán algunas consultas bueno muchas gracias por escuchar gracias gracias María Laura seguro va a aparecer algún intercambio como está señalando bueno reitero el agradecimiento a cada una de las expositoras y obviamente a quienes estamos a quienes están compartiendo el el mit en este momento así que daríamos lugar a los intercambios comentarios inquietudes pareceres Liliana creo que está levantando la mano y va a ser la primera que intervenga muchas gracias bueno buenas tardes a todos primero y muy interesantes todos los relatos yo me quedé pensando en la exposición de Marinés que ella habla sobre evaluación y cómo a los docentes nos nos inquieta el tema de evaluación cualquiera sea el contexto cuando yo realicé la tesis de maestría en docencia universitaria también tomé la evaluación en ese caso la evaluación haciendo utilizando casos de medicina y también la inquietud inicial fue no conozco quisiera saber más quisiera entender más para tratar de tener menos temor cuando me enfrento a la evaluación porque nuestros estudiantes siempre están temerosos en la evaluación y nosotros como docentes calculo que la mayoría de nosotros también entonces yo también en mi tesis estuve viendo los atributos de la evaluación desde el punto de vista de las concepciones de los docentes entonces quería preguntarte Marinés de esos atributos que vos nombraste cuál fue cuál fue el que apareció con mayor frecuencia en las entrevistas que tuviste con los docentes sí bueno gracias Liliana la verdad que no sabía que habíamos hecho algo así tan parecido el atributo que yo encontré presente en todo fue el de la honestidad vale decir les comento el atributo de la honestidad está relacionado con evaluar lo que hemos enseñado o por lo menos lo que hemos intentado transmitir y ese estaba presente en todas las entrevistas como que todos se sentían responsables de realmente evaluar lo que habían querido enseñar y no otra cosa o sea no se percibía en ninguna de las entrevistas la idea de te voy a tomar lo que no te enseñé te voy a tomarlo digamos algo tramposo o sea y fue digamos fue una característica muy bueno que me pareció muy interesante también estaba pertinencia también digamos que vendría relacionar los contenidos obviamente que sean pertinentes a la disciplina ¿no es cierto? que uno evalúa pero eso es como como más lógico a ver si estamos evaluando costos y seguro que van a estar los contenidos de costos pero el otro me pareció como digamos muy valioso de parte ese es el que en realidad estaba y el que estaba ausente me extiendo un poquito lo que vos preguntaste pero el que estaba ausente y que me pregunta a veces es el de la validez si nosotros con lo que estamos preguntando realmente nos podemos dar cuenta si los chicos aprendieron o no aprendieron ese es el que el que más ruido en general nos hace digamos no podemos tener esa certeza claro vos sabés que en mi tesis también pasó que yo la tesis mi grupo de estudios fueron los docentes de bioquímica que estábamos articulando con medicina y lo que más preocupaba a los docentes era la validez del examen si el examen tal como lo estábamos haciendo estábamos hablando de exámenes finales en ese momento nada más era el válido tal como se estaba desarrollando eso fue lo que más se ponderó y también el tema de la honestidad eso también eso estoy coincido con vos totalmente diferente las vuestras porque vos estás trabajando en económica y yo en medicina sí 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 muy bien muchísimas gracias porque quedé pensando cuando vi todos los atributos y digo ay bueno voy a consultar y otra cosa que no por favor y una una última cosita pero ahora a Marcela si me permitís Fabián porque me queda poquito tiempo para poder estar con ustedes y quiero sacarme otras cuestiones que me quedaron pendientes puede ser sí adelante bueno Marcela no te veo ah Marcela sí vos nos contabas que que difícil que resulta esto de estar como docente y también estar como investigadora claro sí una una persona muy querida me dijo una vez Lidwin Edith Lidwin dice es todo un proceso que se va construyendo y a medida que uno avanza en el tema de investigaciones va va viendo que está muy indicado el ser docente con el ser investigador pero hay momentos en que se puede separar eso a mí me cuesta horrores hasta ahora me cuesta muchísimo pero sí entiendo hoy cuando pensaba también me vino Edith porque uno de los seminarios que yo hice de la maestría lo hice con ella y como yo ya tenía el tema todo y en un momento ella dice que uno cuando tiene que estar pensando el tema no tiene que digamos como ya saber la respuesta si no no tiene sentido la investigación entonces a mí me cuestionó mucho eso porque yo pensaba que si voy a investigar eso y yo ya sé que hay cosas que están pasando ¿cómo voy a seguir? digamos ¿tengo que cambiar? ¿tengo que pensar otra cosa? y hablándolo con ella me dice no, lo que pasa es que vos ya tenés como parte de tu trabajo de campo hecho por eso tenía algunas respuestas pero en realidad hoy pensaba en Edith y me vino tal cual así que la recordamos a las dos sí muy linda la verdad excelente todos los relatos la verdad muy muy linda voy a poder estar unos 20 minutos nada más por eso quería preguntarle a las dos personas que me interesaba poder compartir algo ¿sí? disculpen listo Fabián gracias Liliana si ustedes quieren continuar con los intercambios mi cámara anda peor que mi cara así que por eso se prende y se apaga sola tiene vida propia sí no como mi cara pero tu cara está bien Marcelino ¿qué decís? Marcelino yo decía ah Vivi dale no no quería aportar a esto de lo de Marcela y lo que decía Liliana del tema de uno o sea evidentemente ella tiene un ojo observador que está pensando vos decías a veces bueno no es para mejorar la enseñanza pero desde el momento que también te estás planteando que investigar y que indagar estás observando y ya esa mirada no es que ya la tenés a la respuesta pero pero digamos que que sabes por eso también te lo está es como una mezcla en la cual yo incluso desde como matemática también me pasa lo mismo o sea no es que vos decías ah ya tengo pero intuís ciertas cosas y ese es el ojo observador que uno ya también fue construyendo en esta formación en investigar ¿no? porque también eso eso es algo que uno no lo tenía como también en las cuatro fueron manifestando esa cuestión de que se fue generando en el en la formación de ustedes de todos los que en algún momento empezamos a investigar es difícil esto también a nosotros el planteo de esto de decir separar yo no estoy mirando a ellos como mis alumnos no lo estoy corrigiendo los exámenes como como lo estoy corrigiendo como soy docente es otra mirada y esa separación a mí me costó digamos crecí en esto creo que con la tesis porque investigación hace mucho que desde el 2000 que estoy en proyectos de investigación pero creo que a partir de la tesis es como ese replanteo entonces cada vez volver al eje volver a eso es decir lo que estoy haciendo ahora es estoy en la investigación entonces replantearme eso y lo otro obviamente que trajo añadiduras porque trajo mejoras pero fue eso digamos yo para poder terminar de escribirlo necesitaba ponerme en el rol de investigadora en ese momento es el papel de lo que la investigación tiene que ser objetiva porque si no se carga la parte más docente está muy cargada de subjetividades vos varias veces lo mencionaste también sí porque desde lo anímico hay un montón de cosas que pasan cuando uno está escribiendo creo que a todos nos pasó de algún momento decir no sigo no quiero porque se hace pesado hay momentos que uno se replantea si tiene tanto sentido porque en realidad es mucho esfuerzo y la mayoría creo que casi todo lo hacemos en paralelo trabajando teniendo familia un montón de ocupaciones bueno María Inés decía en un momento de la vida que ya tenía solucionado algunas cosas de la vida pero el trabajo siempre va en paralelo es decir no lo hace como algo solo creo que todos estamos siempre con algo compartido y hay momentos que se hace muy pesado como también contaba hoy Erika ese relato entonces si además se tiene la carga esto de que si uno está mirando particularmente el error y se carga de eso es decir ¿por qué? porque en una parte nos decíamos bueno hay un montón de errores entonces está bueno para hacer mucho insumo pero por otro lado si vos lo mirás como docente tener tantos errores que me mata digamos porque era así entonces bueno ese equilibrio ¿no? y me pasó muchas veces ¿no? de decir ¿qué estoy haciendo acá? porque pero bueno hay que seguir adelante y bueno y centrarse en eso digamos creo que poner el eje en quela que es lo que estaba haciendo en ese momento ayuda lo que pasa es que el elegir el grupo propio tiene sus ventajas y desventajas por ahí es mejor estas cosas no las vas a pasar con un grupo de otro porque total el docente es otro que se haga cargo él por eso tiene sus pros y sus contras tenés tenés como decía el público que te gusta mucha información podés tener mucha información lo que es tu grupo pero te puedes jugar en contra de que estás involucrada efectivamente y eso bueno es un tema ahí como decía Marcela no es el objetivo de la investigación mejorar la enseñanza pero evidentemente todo el análisis que uno hace después hace replantearse muchas cosas y bueno creo que está bien porque sobre todo es un tema en el que no hay demasiada investigación entonces bueno yo la tengo mejor no es Marcela y de Ana porque trabajamos un montón en esa tesis por ahí también el poner el límite nosotros nos decíamos bueno cortamos hacemos esto circunscribimos cuando uno tiene que ser algo concreto porque es mucho como como decían las chicas como decía María Laura también hay un montón de cosas que te empiezan cuando vos empezás sea lo que sea con lo que recojas información te sale un montón y después qué hacés con eso digamos por cómo concretizás para que no sea algo inabarcable y algo que tampoco sea imposible de llevar a la escritura porque también yo no lo dije pero fueron varios procesos ¿no? un proceso desde empezar en la investigación el objetivo todo eso después el recoger la información y una vez que uno ya tenía todo eso y tenía un montón de cosas escritas cuando uno escribe la tesis es otro proceso totalmente distinto que también hoy comentaba leía Erika de Carlino que cuando uno escribe lo que escribe no es el proceso lineal que hizo para hacer la investigación entonces la escritura fue todo otro camino que bueno interesante pero arduo Si me permitís ya que estás hablando si me permiten vos en un momento de tu exposición dijiste sobre la geometría espacial como verás me interesa mucho el nivel primario dijiste que prácticamente ustedes habían notado que no se trabaja la geometría espacial en la escuela primaria sin embargo yo tengo como una hipótesis pero te pregunto si han leído investigaciones y si en los antecedentes encontraron esto porque la idea que yo tengo es que en la escuela secundaria no hay un trabajo de la geometría espacial absolutamente ninguno y que sin embargo en la escuela primaria todo el trabajo con cuerpos geométricos está presente y muy fuerte tal vez no es el trabajo que se requiere para generar otra práctica geométrica por eso digo en la tesis si tienen alguna investigación y antecedentes que diga esto de la escuela primaria y si ustedes en la tesis a modo de en la parte de conclusiones elaboraron algunas sugerencias de trabajo en torno a la geometría espacial para la escuela primaria o dejaron esa línea abierta de investigación digo pensando en la escuela primaria en lo que vos planteaste no, no eso eso que comenté de la escuela primaria es con respecto a cosas que surgieron en paralelo con la tesis pero no era objetivo de la tesis trabajar ni ni hacer sugerencias ¿no? con respecto a materiales ni nada sí lo que está lo que hoy comentó Erika como su tesis para la escuela primaria pero ¿en qué sentido? trabajando en torno a esto pero en otro en otras cosas particularmente en proyectos de extensión lo que se puede ver es que el tratamiento de la geometría tridimensional que hay por ejemplo en los libros de texto de escuela primaria no es el mismo que lo que se trabajaba antes digamos hace varios años donde era mucho más fuerte el trabajo de la geometría espacial pero no 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 hay parte de la investigación esto que comento ¿no? lo que sí es es digamos una cuestión comprobable que los alumnos que nosotros recibimos en la escuela en la universidad de la geometría del espacio es casi nada y cada vez menos en realidad no voy a hacer catarsis pero en realidad a los conocimientos que deberían aunque sea de reconocimiento de figuras y otras cuestiones cada vez menos digamos entonces eso pasa por algún lado digamos por el recorrido que hicieron anteriormente pero es una cuestión no 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 es parte de la de la investigación no fue parte de la investigación bien bien ¿se escucha? ¿sí? sí empezaba a seguir con el día en lo posible escuchándolas dos cosas que rescato de intervenciones una en cuanto al proceso de elaboración de tesis que me parece que lo dijo María Laura que realmente coincido con ella en el tema de plantear ante todo el índice ¿sí? ya sea un índice al principio desordenado incompleto como fuera pero ir plasmando bueno una mera organización de qué es lo como voy a encarar esa escritura de tesis más allá de que después uno agregue o saque elementos porque obviamente eso se va reconfigurando pero en mi caso también puedo decir que el índice fue clave ¿sí? con todo eso que una vez terminado del trabajo de campo de las lecturas hechas y demás bueno es momento de plasmar y yo creo que el índice es fundamental así que lo comparto y también una idea en cuanto a evaluación que no sé bien quién la dijo que también es un tema que me toca muy de cerca porque trabajo las representaciones también de los estudiantes del primer año de la carrera de historia en la universidad y bueno esto de los supuestos que tienen los estudiantes o los alumnos en su caso de primaria digamos está muy presente en ellos el tema de cómo ellos conciben a esas instancias de examen de evaluación el temor o los miedos que genera pero que también ustedes decían son representaciones que bien existen en los docentes ¿sí? es como una retroalimentación de que uno también al evaluar pone en juego sus miedos o sus incertezas en cuanto a decir bueno será el instrumento adecuado o para poner a disposición para recabar información tendré que seleccionar otro recurso y es una de las decisiones por ahí más difíciles que uno como docente digamos le toca le toca hacer cuando está enseñando que es evaluar entonces si yo bien estoy mirando los estudiantes también digamos me moviliza el hecho de que estas representaciones también están en los dos extremos de quienes comparten el aula eso nada más chicas bueno si no hay más preguntas fue una jornada muy rica muy interesante esta mañana también la participación de los expositores las preguntas la discusión fue también algo muy rico muy interesante y ahora la tarde también así que bueno felicito a las cuatro participantes de la tarde este bueno este evento fue una reedición digamos de estas instancias que ya se habían hecho en años anteriores para tratar justamente de poner en común compartir lo que fueron las experiencias de las tesis de los procesos que llevaron a las tesis y sobre todo y sobre todo también pensando en quienes están en construcción de ese proceso los aportes de quienes ya lo han transitado así que bueno quienes hoy están quizás como asistentes a lo mejor el año que viene puedan participar ya como tesistas que han defendido sus tesis y a su vez aportar a quienes vienen en ese proceso así que bueno por mi parte este fue un trabajo conjunto entre la Secretaría de Postgrado y la Secretaría de Investigación por eso está también Viviana aquí así que Viviana si vos también querés decir algo para ir cerrando ya esta jornada No, yo realmente quedo muy satisfecha fue una jornada muy rica tanto en la mañana como en la tarde intercambios me parecen sumamente productivos todos nos dejaron pensando y bueno y creo que que sí tenemos que seguir trabajando en esto Fabián en seguir dando estas oportunidades que son que bueno que el año que viene vamos a incorporar los doctorandos a lo mejor es un ciclo que quizás tengamos que se fue como dije hoy a la mañana esto no quisimos hacerlo así a último momento es no más que el calendario nos obligó a llevarlo a esta fecha pero pero que bueno que vamos a programar y esperemos que nos nos apoye la cuestión de salud para tenerlo de otra para hacerlo presencial quizás el año que viene claro sí por ahí yo no sé si esto está tan mal que sea así porque quizás permitió que todos desde sus trabajos y desde sus compromisos pudieran estar pero pero bueno hubiera sido lindo compartir un matecito un café si alguna vez volveremos a hacer eso no sé sí yo creo que sí pero bueno estas modalidades también ya están instaladas así que todo todo puede ser sí bueno les agradezco entonces nuevamente por haber participado cuando mandé aquel correo mencionando que íbamos a organizar esta actividad hubo quienes enseguida respondieron y manifestaron su interés en participar así que que bueno sabiendo digamos que a esta altura del año ya todos estamos muy cansados y con muchas actividades pero bueno creo que valió la pena así que por mi parte estoy muy contento con los resultados y con la participación gracias a Marcelino también por el moderado a la tarde y bueno quedaremos en contacto ya desde la Secretaría de Comunicación también se les va a avisar para enviarles los certificados tanto a los que han participado como expositores como quienes han participado como asistentes así que bueno y a lo mejor el año que viene volvemos a ver en un aplauso bueno para todos y éxitos a los que están en proceso de de desarrollo de sus tesis espero que esto también los estimule y los impulse para terminarla para el año que viene bueno quedamos entonces en contacto gracias y hasta la próxima chau 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 gracias a ustedes hasta luego chau 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 Gracias.